En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Indignación generó en Morelia, Michoacán, el operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para replegar a cientos de exbraceros que se manifestaban durante la ceremonia de conmemoración al 248 aniversario de José María Morelos y Pavón. ¡No se vale que nos atreven! ¡Déjenos! ¡No se vale que nos atreven! ¡Es gente mayor! ¡Pero es el despegue, por favor! ¡Es gente mayor! ¡Es gente mayor! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! Las personas de la tercera edad buscaban ser atendidos por alguna autoridad que les dé respuesta a su petición de pago del recurso que les fue retenido cuando trabajaban en Estados Unidos. Ventura estaba en el centro con aproximadamente como 800 exbraceros de todo el estado de Michoacán con esta playera y llegaron los granaderos con lujo de violencia y se lo llevaron detenidos. Pues que nos pague, que no sea ingrato, que se compresca de los pobres, porque se lo robaron. Pues que él que nos pague, pues a ver. Los exbraceros de varios municipios llegaron a la ceremonia del 248 aniversario del natalicio de Morelos y dialogaron con el representante del presidente Enrique Peña Nieto, Jorge Carlos Ramírez, quien ofreció recibirlos en la Ciudad de México. Me dijo que hoy no podía atendernos, pero que mañana a primera hora se iba a reunir con nosotros, pero que estuviera en comunicación con el secretario de gobierno del estado de Michoacán para que a través de él se concretara la reunión. Bueno, nos contaban el 10%. Yo trabajé en el algodón en Texas, en Los Ángeles en la Fresa, en Guazumbil en el Ejote, en Salinas en la Fresa, en Stockton en el Tomate. Los exbraceros reiniciaron movilizaciones en Michoacán el pasado 1 de septiembre con la destrucción parcial de la caseta de San Ángel Surumucapio en la autopista Siglo XXI. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.